¿Qué es el naturismo? Bueno, ¿qué es el naturismo? Es el primer tema del programa y yo quería hablar de esto porque muchas personas piensan que ser naturistas es ser vegetarianos ser naturistas no quiere decir que sea comer vegetales y comer frutas no, no es así ser naturistas es ser natural en todo es amar la naturaleza acercarse a ella y ser lo más natural posible en toda nuestra forma de vivir nosotros como naturistas somos personas que actuamos con mucha honestidad con mucha fe con mucho amor por todo lo que es natural y por eso nos acercamos a ello en nuestra forma de vivir en nuestra forma de comer pero no es solo fruta y vegetales sino que ser naturista se manifiesta en muchos planos de la vida el naturista es aquel hombre que le gusta admirar los árboles que le gusta acercarse a la naturaleza que le gusta tocar la tierra con las manos pero también la naturaleza se manifiesta en muchos planos como por ejemplo en la música, en el arte o sea que no es solo la comida lo que es ser naturista la lechuga y la ensalada es un granito más de todo esto pero ser naturistas no es eso nosotros tratamos de seguir una línea y esa línea la seguimos entonces con Neferich que Neferich es una ciencia que una filosofía que surgió en Egipto y es 100% egipcia ¿Qué diferencia hay entre Neferich y Kábala? Kábala, bueno los cabalistas, los antiguos cabalistas, maestros judíos que formaban las grandes logias fueron fieles a los conceptos de los sacerdotes antiguos en su forma de ayudar con sus meditaciones pero nunca aceptaron a Neferich y Neferich era la parte más elemental la parte más sencilla la parte que se le enseñó al pueblo en cambio los maestros cabalistas lo que buscaban eran las cosas profundas las cosas interesantes y Neferich lo fueron dejando de lado esa es la diferencia entonces entre la Kábala y Neferich Neferich fue una ciencia, una filosofía que surgió en Egipto por problemas sociales por problemas políticos vamos a explicar un poco más existían muchos dioses en aquella época ustedes saben que era la época del politeísmo y había muchos sacerdotes y muchos templos y en cada templo tenían un dios diferente esos dioses eran el dios del agua, el dios de las cosechas el dios del amor, el dios de la salud y todos esos sacerdotes ayudaban y curaban dentro de sus templos antes de estos sacerdotes estaban los grandes patriarcas que tenían sus tribus y ellos hacían de consejeros, de médicos en la parte espiritual, en la parte de salud pero esas tribus y esos poblados se fueron agrandando y se fueron formando los templos y cada templo tenía su sacerdote o su maestro que orientaba y ayudaba pero cada uno tenía su dios y todos adoraban dioses diferentes como acá ahora nosotros tenemos vírgenes y los cristianos tenemos santos y vírgenes diferentes pero también creemos en un solo dios y allí surge el monoteísmo con Akenatón que él impuso un nuevo camino para llegar a Dios ese camino para llegar a Dios tuvo que primero acercarse a los sacerdotes y explicarles cuál era la forma nueva de llegar a ellos de llegar al pueblo y explicarle el nuevo concepto del monoteísmo del nuevo concepto de Dios pero todo eso era muy difícil porque cada templo y cada sacerdote tenían su dios y ahí entonces es cuando aparece Nefertiti esta gran mujer que estaba al lado del faraón era una mujer muy valiente una mujer muy bella una mujer muy noble pero a la vez muy dura y ella sufría muchísimo porque dentro de la corte del faraón estaba llena de mujeres que lo rodeaban a él y todas eran grandes rivales para ella entonces ella empezó a alejarse era muy envidiada y entonces ella empezó a alejarse y quiso sacar todas esas castas sacerdotales y más bien como para alejarlas un poco del faraón pero como no lo logró ella se fue y se dedicó al pueblo ese pueblo la recibió muy bien y ella empezó a ir al campo y con todos los campesinos se acercaba y iba enseñando meditaciones es decir que empezó a formar gente y a enseñarles a autoayudarse y que no dependieran de las sacerdotisas de los sacerdotes y de los templos y ahí entonces la gente empezó a independizarse de todas esas castas y de todos ellos y empezó ellos mismos empezaron a meditar y a autoayudarse sin depender de los sacerdotes tanto de los sacerdotes siempre los sacerdotes fueron grandes orientadores pero de esa forma Nefertiti impuso esta nueva ciencia que se le llamó Neferish o sea que Nefer que es Ish es estudio de la ciencia que es la filosofía que ella impuso pero esta filosofía la impuso ella llegando al pueblo y a los campesinos para que se autoayudaran y empezaran a alejarse de los templos y ahí empezó una nueva forma cultural tratando de que se acercaran también a adorar a un solo dios bueno esto es un poco de historia para que ustedes vean como surge Neferish hay una trilogía muy importante aparte primero bueno bueno Neferish que nos enseña el arte de vivir el arte de comer el arte de dormir en todos los planos de nuestra vida que esas cosas sencillas los cabalistas no les dieron la importancia pero sin embargo son muy importantes para la vida y para la salud y también para la belleza estos esta trilogía de la que hablaba tenemos entonces Neferish y después hay dos más que fueron muy importantes que es la acupuntura y la quiropraxia la acupuntura que fue la ciencia más antigua de curar las enfermedades y la quiropraxia que es la ciencia de curar con las manos nosotros acá hemos estudiado acupuntura y quiropraxia pero en Egipto se le enseñaba solamente a una parte aristócrata es decir al pueblo no se le enseñó acupuntura y quiropraxia era para una clase social diferente con otra cultura y Neferish en cambio era lo que llegaba al pueblo bueno dentro de Neferish nosotros tenemos varias este varias cosas para aprender Neferish es un orden en Neferish llevamos un orden un orden de vida en los horarios en la forma de comer en la forma de vivir en la forma de vestirnos en todos llevamos un orden y vamos a empezar entonces con este con algunos de los puntos importantes de Neferish por ejemplo este cuando la historia del paciente en Neferish cuando se iba a consultar se hacía una semiología es decir se apuntaban todos los signos los síntomas las enfermedades el peso la edad todo lo que esa persona había sufrido la historia del paciente era muy importante porque cuando en el momento de aconsejar de orientar para meditar o para curar tenían que tener todos los antecedentes como se hace ahora una ficha clínica ¿verdad? bueno entonces así surgió entonces la historia del paciente ese paciente entonces se le anotaban todos sus datos y también se tenían en cuenta por ejemplo el peso de la persona ¿cómo medían ellos el peso de la persona? todos los conceptos que yo le voy a dar ahora son antiguos son de aquella época pero sin embargo también hay muchas cosas que las vamos a poder adaptar ahora a este siglo el peso de las personas ellos lo lo tomaban haciendo apoyar la mano izquierda sobre un cono de mármol que tenía 120 de altura más o menos y le hacían apoyar la mano izquierda en el vértice del cono y le hacían levantar también la pierna izquierda entonces al apoyar la mano izquierda en el vértice y levantar la pierna izquierda hacia equilibrio al hacer equilibrio apoyaba más la mano y de esa forma después después de unos minutos se le observaba la palma de la mano cuando la palma de la mano estaba roja bien roja era porque la persona tenía sobrepeso si estaba rosada estaba equilibrado el peso y si estaba más blanquecina era porque tenía un peso por debajo del que tenía que tener esa era una forma que ellos tenían de tomar el peso de las personas bueno después también otra cosa que era importante ellos también las personas a veces venían le medían la tensión nerviosa de la persona y como se la medían la hacían acostar y a la altura de la cabeza no dejaban que apoyara la cabeza y la dejaban tres minutos con la cabeza en el aire y después de unos minutos le decían que apoyara la cabeza donde había hojas de laurel secas 22 hojas ponían de laurel secas y según la cantidad de hojas que rompía o de la forma que lo hacía era la tensión medían la tensión nerviosa de la persona la verdad que es interesante porque si uno está muy tensa o está más bien como en el aire en cambio si la persona está relajada está bien entonces se van a romper mucho más hojas bueno también medían la tensión nerviosa de esa forma otro factor importante que también tenemos que tener en cuenta en neferis es la forma de dormir los egipcios consideraban que era muy importante seguir las leyes de la naturaleza y para dormir cosa que nosotros no hacemos ni practicamos lo hacían con el sol se levantaban a la salida del sol y se acostaban con la puesta del sol eso es lo que va a dar siempre más juventud más salud pero no es lo que nosotros practicamos y menos en este siglo 21 pero las personas del campo a veces son más sabias porque continúan haciendo ese tipo de vida más natural siempre acercándose a lo natural bueno este dormían en camas bajas con colchones de crin no eran colchones como todos los que tenemos ahora nosotros que son sintéticos nosotros vivimos en una civilización con una cultura ahora totalmente diferente que ahora todo es sintético las sábanas eran de lino y ahora nosotros tenemos sábanas de poliéster por simplificar porque no vamos a planchar ni vamos a lavar la ropa también era de algodón es decir que sobre el cuerpo no tenían nada que fuera sintético nosotros ahora usamos todo tipo de ropa sintética así que bueno este la mujer siempre dormía mirando del lado del este y el hombre mirando hacia el este o sea pero hacia el este del lado del este la mujer en general se prefería que tuvieran camas separadas se consideraba que era importante cuando la mujer estaba impura en sus días del mes que no durmiera junto al hombre que esa es una tradición judía que continuó porque los judíos siguen durmiendo en dos camas las tienen juntas pero duermen separados y este y siempre se consideró que la mujer estaba impura en esos días bueno ellos dormían este en camas más bajas y como dije bien bajas y este y con bueno con ropa liviana ropa de algodón y como dije las sábanas tienen que tener este colores este pálidos puede ser lilas o puede ser marfil pero nunca color blanco dice que el blanco inhibe sexualmente al hombre el blanco blanco este y la mujer nunca debe usar rojo tampoco en la cama bueno con respecto a también ahora que dije que lo inhibe al hombre dicen que el té actúa como estimulante sexual tomándolo de noche las relaciones ellos las mantenían siempre en la mañana dicen que es la mejor hora para tener relaciones ahora de mañana es una locura estamos llenos de perturbaciones pero bueno era en la mañana y dice que la mujer la mejor hora para concebir era en la hora del cenit cuando el sol está en alto al mediodía al mediodía al mediodía bueno pero en la mañana al mediodía pero este bueno bueno ya que estamos hablando de este tema con respecto al sexo eran este se casaban muy jóvenes se casaban muy jóvenes y los sacerdotes orientaban a las parejas y los organizaban para que durante los tres primeros años no tuvieran hijos entonces los organizaban para que mantuvieran relaciones solamente los primeros diez días de cada mes seguro según el periodo de la mujer los diez primeros días de acuerdo a cada una para no quedar embarazadas y después a partir del tercer año ahí recién recién este si los primeros dieciocho días es decir ahí se hacían otra organización un mes primer mes segundo mes los diez días y el tercer mes dieciocho días y así no a partir del tercer año el primer mes y el segundo mes los diez días para no crear ansiedad y expectativas y después al tercer mes los dieciocho días después otra vez primer y segundo mes diez días y al tercer mes dieciocho días para no crear tensiones y expectativas a partir del séptimo año otra vez empezaban los diez días para que no tuvieran hijos tantos hijos bueno esa era toda una planificación familiar que ellos tenían y las mujeres usaban óvulos de canela para no quedar embarazadas como en vez de pastillas anticonceptivas usaban óvulos con canela y este el sexo era este el hombre tenía siempre una posición este la más importante era el que tomaba decisiones y era el que decidía si tenían hijos era el que pedía un hijo a la mujer no la mujer pedía el hijo al hombre y todo esto tenía un ritual el hombre le ponía una flor en lo que sería ahora la mesa de luz y un vaso de vino y si la mujer tomaba la flor era que lo aceptaba esa noche es decir todo tenía un ritual y una mística también una parte muy linda bueno con este pero el hombre siempre era el que llevaba la parte más importante la mujer no también cuando se casaban no era como ahora por supuesto este tenían un candelabro los recién casados de siete velas entonces ellos durante los tres primeros días de recién casados no mantenían relaciones ellos durante los tres primeros días iban prendiendo cada noche el marido prendía una vela y iban habiendo más una comunión física y espiritual entre ellos se iba un acercamiento de cuerpos y de almas pero recién a partir del tercer día él seguía prendiendo las velas y si ella el día que ella apagaba era el día que apagaba la vela era el día que aceptaba a su esposo este como para tener relaciones pero todo esto dice que era muy importante porque muchas veces se ha observado que este la la primera noche como era antes era muy importante ahora este ha causado muchísimos trastornos de frigidez y este y entonces para que se fueran acostumbrando uno al otro a convivir a acercarse hacían todo este ritual de las velas que me parece muy lindo y este y entonces ese acercamiento lograba que la mujer también no después no tuviera ese tipo de problemas que hemos escuchado en el consultorio muchos casos este de ese tipo bueno este todo esto era con respecto al sexo con respecto a dormir también me olvidé decirles que las horas de dormir cuando el sol está en alto no se duerme se duerme cuando el sol se va siempre es necesario recibir la energía del sol y mientras el sol está en alto no dormimos seguro que hay edades y periodos de la vida que se duermen más horas y menos horas por ejemplo los bebés recién nacidos duermen 22 horas después de los 3 meses duermen 20 después 18 y así van disminuyendo el periodo de horas que duermen hasta que llegamos a la edad de 18 y ya dormimos entre 7 y 9 horas pero el periodo de dormir no más de eso y acuérdense tratar de no dormir cuando el sol está en alto bueno este ¿qué? nada de cierta 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 después este hay otro otro punto importante también en Nefrish que es este las tradiciones que tenían para tomar el sol para tomar el sol este se usaba un se debería de tomar sobre una toalla o una tela roja porque la tela roja evita las grandes quemaduras del sol bueno ahora tenemos los protectores pero la tela roja irradia los rayos solares los infrarrojos para que no perjudiquen tanto la piel otra forma que ellos tenían también era cubrirse no tomar sol sobre la tela roja sino cubrirse todo el cuerpo con una tela roja y dejar solo a la altura del ombligo un círculo abrían solamente un círculo a la altura del ombligo y se tapaban todo el cuerpo y sobre ese lugar absorbía el ombligo que es un punto importantísimo que es un centro energético muy importante que nosotros en la acupuntura lo usamos muchísimo la energía solar que absorbían a través del ombligo le daba una gran energía para el corazón para los problemas circulatorios para los problemas respiratorios y para los problemas digestivos o sea que adquirían una gran energía a través del sol por el ombligo y ahora que digo del ombligo los sacerdotes los médicos observando en los hombres el ombligo hacían grandes diagnósticos de los problemas sexuales que ellos tenían observando el ombligo de los hombres bueno continuando con los baños de sol tenemos este entonces de cubrir el cuerpo o si no acostarse sobre una tela roja y también tenemos otro tipo de baño de sol que se hace cubriéndonos el cuerpo de arena primero con aceite de almendras juntar todo el cuerpo con aceite de almendras y después cubrir el cuerpo todo de arena dejando solamente la cabeza fuera de esta forma los rayos solares van a producir un tostado precioso a pesar de que estén cubiertos por la arena pero van a producir aparte efectos importantísimos en el organismo de purificación de purificación de toxinas tiene que haber otra persona que los brazos van a estar abiertos la persona va a estar acostada y con la cabeza fuera y tiene que haber otra persona que le vaya alcanzando agua para que no haya deshidratación pero va a haber un intercambio de líquidos muy interesante y además esta persona va girando la cabeza cada 2-3 minutos para un lado y para otro que activa la circulación sanguínea o sea que es un baño interesantísimo pero de purificación y de desintoxicación estando al sol igual se obtiene bronceado pero más que nada es un baño de purificación que no se puede hacer más de una vez por mes creo que es interesante cuando el maestro lo enseñó muchos lo experimentaron y lo hicieron tienen que hacerlo entre dos para que otro le alcance el agua la persona con el agua no va a haber nunca deshidratación y bueno y es un baño de purificación porque la arena además todo lo que la persona va transpirando lo va absorbiendo y entonces el cuerpo queda seco no queda húmedo y eso es muy importante que no haya húmedad en el cuerpo bueno este sería otro de los baños de sol entonces creo que también es muy importante bueno también ellos tenían una técnica para medir la esterilidad en la mujer le ponían pimienta debajo de la lengua y después le hacían apretar al médico el sacerdote le apretaba el dedo índice y si la mano de la persona estaba húmeda era porque era fértil y si estaba seca era porque era estéril así que eso era una forma de medir la esterilidad en la mujer bueno después tenemos también bueno como ellos este se alimentaban este bueno entonces como dijimos hoy al principio los este no los naturistas no somos vegetarianos ellos tampoco eran vegetarianos eh pero los alimentos este cumplían una función muy importante y tenían un orden también para este ingerirlos es decir tenían sus horarios todo nefrish tiene orden tienen orden en los horarios nosotros a veces este no desayunamos recién a mediodía ahora nosotros tenemos la tradición del mate no desayunamos recién a mediodía comemos y de repente no estamos en casa y comimos cualquier cosa al paso y después este seguimos de largo y recién de noche cenamos que en realidad sería lo menos indicado eh habría que desayunar como rey y almorzar como príncipe y cenar como mendigo y no comer tan apurados como comemos nosotros dedicarle más tiempo a la alimentación a la masticación de los alimentos este el maestro habla de almorzar 72 minutos yo pienso que nadie pone 72 minutos para almorzar porque no hacemos todas las masticaciones que tenemos que hacer donde empieza en realidad la primera digestión ¿no? que es en la masticación con la salivación pero bueno este con respecto a a los alimentos lo que le quería decir que bueno que ser naturista no es comer solo frutas y verduras sino también que deben de comer proteínas que es muy importante deben comer proteínas de origen animal pues pescado pollo carne y los líquidos los líquidos nosotros como naturismo rechazamos todo lo que son bebidas colas ahora ¿no? todas bebidas artificiales es decir tomar solamente agua en lo posible o vino o cerveza en alguna oportunidad pero todo lo que sea con colorantes y endulzados artificialmente todo eso es antinatural por eso les digo que ser naturistas en este momento nuestra civilización nuestra cultura nos lleva a no poder cumplirlo porque todo cada vez viene más envasado más empaquetado más esterilizado y saborizado de distintos vienen con sabor a jamón jamón a panceta ahumada y bueno todo bárbaro pero es todo totalmente artificial las harinas son cada vez más refinadas descascaran el trigo para hacer la harina blanca es decir le quitan el regalo en realidad el papel del regalo lo tiran se quedan con el germen de trigo que es lo más importante el germen de trigo sería lo más importante pero le tiran también la cáscara que es donde están una cantidad de vitaminas y minerales y todos comemos harina blanca y harina refinada nadie entiende para qué el pan negro para qué bueno eso lo vamos a hablar en otra clase cuando hablemos de vitaminas y minerales pero les quería decir importante lo del agua traten de evitar yo no digo que no tomen de vez en cuando coca cola o alguna bebida pero traten de evitar de tomar bebidas artificiales porque todas están endulciadas artificialmente con edulcorantes que ni siquiera son con azúcar y también coloreadas aparte artificialmente lo que tienen es efervescencia y eso nos encanta porque todo viene el pomelo y todo y todo totalmente artificial natural no comemos nada y es una lástima además bueno en efervesc los líquidos no se ingieren durante las comidas los líquidos se deben tomar media hora antes o una hora antes pero nunca durante la comida poner el vaso y el agua el agua se pone se toma antes lejos de las comidas porque nosotros queremos hacer una buena digestión y estamos en vez de ayudar a que los jugos digestivos estén concentrados los diluimos con todos los líquidos que tomamos y a veces tomamos bebidas dulces que también interrumpen la digestión de las proteínas o de grasas que estamos ingiriendo como por ejemplo es muy común acá comer carnes también la temperatura de los alimentos es importantísima porque nosotros comemos carnes comemos parrilla y de postre nos comemos una casata es lo típico uruguayo nos comemos el helado que nos enfría todo lo que comimos porque la carne que comimos tiene cierto porcentaje de grasa y por lo tanto nosotros a ingerir alimentos fríos y helados con bajas temperaturas estamos enfriando y estamos interrumpiendo una buena digestión así que traten de que entonces la temperatura de los alimentos sea pareja en vez de podríamos tomar un té calentito de alguna tizana después de almorzar o un poquito más lejos pero o de cenar pero traten de no tomar entonces líquidos y diluir los jugos digestivos para hacer una buena digestión nosotros lo que tenemos que tratar es de cuidar nuestros órganos y que nuestros órganos no se desgasten porque si nosotros les damos tanto trabajo tanto trabajo se van envejeciendo mucho más rápido y todo eso después se manifiesta en nuestro físico en nuestra salud en nuestro pelo en nuestro rostro así que entonces cuiden la salud y cuiden también y tengan en cuenta todos estos conceptos porque son importantes son generales pero son importantes bueno las frutas y las verduras se comen también lejos de las comidas cocidas es decir había una costumbre siempre de comer la fruta de postre no la fruta no se come de postre la fruta se come en ayunas se come a media mañana lejos de las comidas se come a media tarde pero no con el almuerzo ni con la cena tratamos entonces de que las frutas sean comidas en otros momentos y las verduras crudas bueno tampoco sería ideal que cocido con cocido verduras cocidas con carnes cocidas pero bueno la ensalada también es importante y bueno y también aporta mucha fibra y yo creo que podríamos comer pero lo que pasa que la fruta ya es dulce y también interrumpe un poco la digestión todo lo que es dulce interrumpe la digestión o la elentez bueno otro concepto importante que ellos tenían era el del ayuno el ayuno nosotros lo debemos de tomar con un concepto de salud a veces lo tomamos como un concepto más místico porque ayunamos porque nos elevamos más espiritualmente nos dedicamos un día a ayunar a meditar pero también como forma de salud el ayuno es importantísimo el ayuno es decir es el acto de dejar de ingerir alimentos durante un tiempo determinado que eso lo vamos a determinar nosotros los ayunos se hacen el día antes de luna nueva el día antes de luna nueva es el día que se programa hacer un ayuno que comienza la puesta del sol y termina a la puesta del sol ¿qué logramos con el ayuno? bueno con el ayuno nosotros logramos que nuestros órganos digestivos descansen y que se incentive la actividad de los órganos de eliminación es decir que hay una purificación y una desintoxicación de nuestro organismo activamos entonces todos nuestros órganos de eliminación con el ayuno el ayuno bueno hay personas que no pueden hacer un ayuno seco lo hacen líquido pueden ingerir té o agua y bueno y ustedes van a determinar el tiempo que puedan ayunar hay personas que no resisten hacer 24 de ayuno hay personas que tienen problemas de salud y este antiguamente el faraón decretaba días de ayuno porque cuando las cosechas venían malas para acumular granos ese día este decretaba un día un ayuno y entonces así aumentaban las reservas para el pueblo pero era un decreto del faraón pero eso era para que no hubiera tanto consumo y hubiera reservas para momentos de escasez pero nosotros lo vamos a planificar como salud para nosotros también hay personas que quieren adelgazar que por problemas de obesidad quieren ayunar entonces lo planifican tomando solamente líquido o sopas también para que para las personas que quieren adelgazar o que quieren tener este no pueden ayunar un día de 24 horas hay otro plan que el maestro enseñó que es siempre suspender la quinta comida a ver la quinta comida la planificamos así almuerzo y cena serían dos por ejemplo el lunes almuerzo cena serían dos martes almuerzo tres cena cuatro y la quinta comida que sería el miércoles el almuerzo esa se suspende a ver si entendieron lunes almuerzo y cena martes almuerzo y cena y la quinta sería el almuerzo del miércoles después volvemos a sumar a contar la cena del miércoles almuerzo y cena el jueves almuerzo el jueves y la cena del jueves que sería la quinta del viernes del viernes me equivoqué la cena del viernes sería entonces pero se haría un pizarrón para hacerles el esquema la próxima clase lo voy a traer y se los voy a escribir sería entonces el ayuno o sea que cada quinta de cada cinco en las cinco se interrumpe y no se hace dentro siempre almuerzos y cenas de repente tienen otras comidas el desayuno o el té pero en la quinta siempre se suspende eso sería otra forma de hacer un ayuno programado para personas que tienen obesidad o porque quieren desintoxicarse un poco comer menos bueno después con respecto a la luna nueva también quiero que sepan que en la luna nueva se ayuna y también es la época de cortarse el pelo el día antes de luna nueva es el día de cortarse el pelo para que crezca con más fuerza y las uñas para que crezca con más fuerza para que este tenga más brillo así que siempre en luna nueva no es en creciente siempre el día antes de luna nueva o el primer día de luna nueva bueno este no sé si quieren preguntarme algo porque hoy hablamos un poco de conceptos generales y más que nada yo quería contarles cómo había surgido en Efrish que se enseñan todos conceptos generales que los maestros cabalistas los judíos como les conté al principio los maestros de logia lo consideraban que todas estas cosas eran muy elementales ellos se dedicaban a estudiar la mística las cosas interesantes las cosas profundas y a Néfrish no le dieron la importancia que tenía y bueno aparte Néfrish era 100% egipcia y ellos como judíos tampoco aceptaron mucho ni le dieron la importancia verdadera que tenía pero yo creo que para lograr salud y belleza es importante toda la cantidad de conceptos que podemos ir aprendiendo ellos le daban también para la belleza mucha importancia a la salud psíquica a la parte psíquica de la persona porque si hay salud psíquica va a haber belleza también física así que eso era muy importante y también le daba muchísima importancia a la parte espiritual ellos no buscaban el elixir de la los egipcios no buscaban el elixir de la eterna juventud sino que lo que ellos buscaban era una belleza espiritual y a través de la belleza espiritual y de la meditación lograban tantas cosas estabilidad emocional y esa estabilidad emocional también nos va a dar salud y esa salud también se va a transformar en nuestro físico y en nuestro rostro bueno este a ver si me quieren preguntar algo es un cono de mármol que mide más o menos 1,20 que tiene un vértice bien marcado y tú apoyas la mano izquierda en el vértice del cono y levantas a la vez la pierna izquierda unos minutos entonces al levantar la pierna izquierda te apoyas más y va a quedar una marca en la palma de la mano esa marca que queda va a tener distintos colores si está rosado oscuro es porque tiene sobrepeso si está un rosado pálido o prácticamente como normal es porque está equilibrado y si tiene es blanquecino queda blanquecino es porque tiene el peso debajo de lo normal es muy sencillo pero bueno también tenían en cuenta la temperatura del agua para bañarse la higiene era muy importante la temperatura del agua era en las personas bien jóvenes era más más baja la temperatura del agua era más alta más templada en las personas más adultas tenían en cuenta también cuando la mujer estaba con su periodo hacerse baños de pies de agua templada con sal y limón sobre todo el día antes para activar la circulación y para eliminar un poco la parte de los dolores premenstruales le daba mucha importancia a todo eso no mojarse el pelo no mojarse la cabeza el primer y segundo día porque todo eso afecta todo nuestro sistema hormonal y después trae como consecuencia a veces dolores de cabeza y entonces vamos la pastilla para esto la pastilla para lo otro la pastilla para lo otro tratar de de tener un orden en toda la vida en toda nuestra vida y que este no no depend estemos dependiendo permanentemente de los medicamentos porque si tenemos alergia al antialérgico porque si tenemos la gastritis el de la gastritis tratar de ir evitando todo eso